Vengo de una familia humilde. A los 15 años, mis padres me pusieron a trabajar en un mercado. Siempre tenía detrás de mí a hombres asquerosos que trabajaban allí. Una tarde, cuando allá todos se habían ido, el guardia de seguridad me convenció para que me metiese en su garita. Allí... Me violó. Cuando se lo conté a mis padres, me hicieron sentir más culpable de lo que yo ya me sentía. Me quedé embarazada. El guardia de seguridad me echó del mercado. Y mis padres de su casa. Tuve un parto prematuro. Y la niña murió. Mi niña murió. A partir de ese día, mi vida fue una gran pesadilla. No tenía a nadie. Me metí en la prostitución para poder sobrevivir. Pero siempre... Siempre... He tratado a mis chicas con la misma consideración que me hubiera gustado recibir a mí. No sé muy bien qué decir, la verdad. ¿Te he pedido yo que digas algo? El día que conseguí salir de aquella asquerosa vida de mierda, me prometí tres cosas que jamás volverían a humillarme. Que no dejaría de aprender. Y que nunca me iba a enamorar. Hasta que te conocí a ti. Pero me he dado cuenta de que no eres tan distinto a los demás. La próxima vez que nos crucemos por la calle, piensa en lo que te he contado. Piénsalo. Antes de humillarme. Y juzgarme. La próxima vez que suponía... Tira bien. Me voy a 53%. Tira bien. Gracias por ver el video.